Agentes de la Policía Nacional han detenido en un centro comercial de la capital malagueña a un hombre de 28 años y nacionalidad georgiana por su presunta responsabilidad en varios delitos de hurto. Las continuas salidas y entradas al centro comercial levantó las sospechas del personal de seguridad que al requerirle la comprobación de la compra efectuada descubrió que los efectos que llevaba habían sido sustraídos en varios comercios de la zona oeste. Algunos llevaban aún la alarma puesta y además no portaban ningún ticket de las compras. El valor de la mercancía supera en el mercado los 400 euros. Los efectos recuperados fueron entregados a los responsables de los diferentes comercios.